Y tenemos que hablar de un nuevo ataque perpetrado por el ejército israelí en la franja de Gaza, en esta oportunidad en una escuela. Y recordemos lo sucedido hace aproximadamente dos días nada más, con un detalle significativo, porque también el ejército atacó un campamento de refugiados a mediados de esta semana, y zonas que hasta el momento, o que continúan, por lo menos según menciona el gobierno israelí, siendo zonas calificadas como seguras de manera humanitaria. Lo cierto es que en esta escuela se albergaban palestinos desplazados en el barrio de Seitón, allí en Gaza, y los médicos dijeron que cinco palestinos murieron en estos ataques, que fueron dos por separado. El ejército israelí se expresó a través de un comunicado, mencionaron que sus fuerzas mataron a dos altos comandantes de la Yihad Islámica, en estos dos ataques aéreos allí en Gaza, en el barrio Seitón, incluido uno que, según mencionaban, había participado en el ataque del 7 de octubre en el sur de Israel, que desencadenó la guerra allí en la franja de Gaza. En las últimas horas, en instantes vamos a ampliar esta información, pero hoy el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que recrudecerá los ataques para eliminar por completo a Hamas.